Pues vamos con la información local, lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Debido a las intensas lluvias que se han presentado en nuestro municipio, se han tomado acciones para evitar daños mayores y se dan a conocer las recomendaciones. Debido a las intensas lluvias del fin de semana, en la comunidad de Guadalupe de Tambula, Protección Civil inició la rehabilitación de la calle principal, la plaza pública y las canchas de la telesecundaria número 1039, así como la limpieza del vado. Asimismo, en acciones coordinadas durante todo el fin de semana, atendieron contingencias en diversos puntos del municipio, esto como parte de las acciones de prevención y atención del gobierno municipal a través de la Dirección de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección de Obras Públicas. El día lunes, los habitantes de Guadalupe de Tambula, acompañados de su delegado Filemón Escobedo, fueron testigos del inicio de las labores de recuperación que realiza la Administración Municipal. Alan Álvarez, director de Protección Civil, mencionó que se espera que todo vuelva a la normalidad. Afortunadamente, solo fueron tres viviendas las afectadas por encharcamientos, donde habitan 10 personas que ya están con familiares. La lluvia de este fin de semana alcanzó los 77 milímetros de agua, lo que equivale a tres días de lluvia ligera a moderada, continua en el municipio, suprayó Alan Álvarez. El director de Protección Civil resaltó que el encharcamiento en viviendas se debe a la acumulación de basura y de material abandonado en vía pública, lo que provocó que se tapara el vado y, por lo tanto, los habitantes se quedaron incomunicados. Solicitó a la población evitar arrojar objetos a las alcantarillas, vados, ríos o canales. En la comunidad de Guadalupe de Tambula, Protección Civil colocó costales de arena en algunas viviendas, además de actividades de prevención, evaluación, diagnóstico y mitigación de riesgo. El domingo, Protección Civil además realizó recorridos donde determinó que se requería el apoyo de obras públicas para la colocación de un talud en la calle, la limpieza y recolección de material. La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, durante el fin de semana, trabajó en completa coordinación con los cuerpos de emergencia para atender las distintas contingencias derivadas de las precipitaciones pluviales. Durante el sábado se unieron esfuerzos para apoyar a la población de las comunidades de Jalpa, Santas Marías y Guadalupe de Tambula al registrar los mayores escurrimientos en el municipio. Además, en coordinación con la Dirección de Ecología, se atendieron reportes por la caída de cuatro árboles. Se realizó también la limpieza del Arroyo de las Cachinches, desde el Obraje hasta Calzada de la Estación, detrás del Centro Comercial. Se atendió el reporte de un posible derrumbe de vivienda en la Colonia Peña de la Cruz. Los primeros detectaron un orificio de aproximadamente un metro de altura y un metro de ancho que originó el agua en esta casa construida sobre un cauce. Además, Protección Civil observó un desprendimiento de barda, cuarteaduras y ladeo, por lo que se desalojó a las cuatro personas que habitaban. Protección Civil las apoyó con el traslado a la casa de sus familiares. Horas más tarde, Protección Civil, junto con bomberos, atendió el reporte de un vehículo de motor tipo Subame, color negro, descompuesto en medio de una torrente de agua en la comunidad El Tejón, por lo que acudieron. Identificaron la camioneta con cuatro personas a bordo, quienes pidieron apoyo para salir del lugar y realizaron maniobras para su rescate. Nuevamente se presentaron encharcamientos y arrastre de arena en el libramiento Manuel Zavala, en los puntos donde convergen Olimpo y Puente Bicentenario, Glorieta al Pípila y Salida a Celaya, así como frente a la Cruz Roja, Villas de Allende, la Colonia Allende y acumulación de agua en Stirling Dickinson, esquina con Tesoro, Las Brisas y San Antonio, así como en la calle de Hernández Macías, Canal Hidalgo, San Francisco y Plaza Principal. Pero gracias al trabajo coordinado de las diferentes dependencias de la administración, se logró la limpieza de las avenidas afectadas. De acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua, se esperan precipitaciones hasta la tarde-noche. Se prevé que las temperaturas máximas vayan de los 27 grados a los 29 grados centígrados y las mínimas de los 11 a los 13 grados centígrados. Habrá vientos de moderados a fuertes y dirección variable, mañanas y noches frescas. El día se espera con ambiente cálido, debido a la onda tropical número 10 en el sur del litoral del Pacífico Eitzmo de Tehuantepec, que propicia ingreso de humedad. La presa Ignacio Allende actualmente está en un 27.5 por ciento de su capacidad, con un desfoge de 3.6 metros cúbicos por segundo. La presa de las colonias vierte agua derivado de los escurrimientos de Guadalupe de Támbula y Puerto de Nieto. La presa de Lobraje tiene un 90 por ciento de asolve. La presa de Calderón se encuentra al 30 por ciento de su capacidad. La presa de La Cantera al 80 por ciento. Sin embargo, ninguna de ellas representa algún riesgo. Alan Álvarez reconoció que el municipio se tiene identificados puntos de riesgo como prolongación de Humarán, parte baja, codo en la unión entre el Arroyo del Muerto y el Arroyo de las Cachinches, calles del Centro Histórico con pendientes descendentes, libramiento Manuel Zavala Zavala en la calle Avenidas de la Estación. Mientras que en las comunidades se identifican desgastes en la comunidad de San Damián, Cruz del Palmar y el puente Vado de la Cianeguita. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que hasta el momento no es necesaria la activación de los cuatro albergues, pero no bajan la guardia. Asimismo, se emiten las siguientes recomendaciones. No tires basura en barrancas, ríos, alcantarillas, acotamientos ni en vía pública. Lleva contigo paraguas o impermeable. Revisa que tu auto tenga limpiadores en buenas condiciones, llantas y frenos en buen estado. Consulta con Protección Civil si la zona donde vives, trabajas o socializas está en riesgo de inundaciones y entérate cómo llegar a zonas seguras o refugios. Protege tus documentos personales en bolsas de plástico selladas en lugares altos y seguros. No pongas en riesgo tu integridad física. Aléjate de cauces, ríos, arroyos o zonas inundadas. No te confíes en que los niveles de agua son mínimos, pues suelen subir rápidamente. Evita pisar y tocar cables o conductores eléctricos. No te protejas de la lluvia debajo de los árboles. Puede caer un rayo. Ten a la mano un directorio telefónico de tus familiares y de instancias de emergencia. Reporta cualquier contigencia al número 911. Bueno, pues sí, las lluvias han estado fuertes en nuestra ciudad. Hay que tomar precauciones y, bueno, pues ahí están algunas recomendaciones. El día de hoy se celebró sesión de ayuntamiento en donde, entre otras cosas, fue aprobado por mayoría de votos la donación de un predio de dos hectáreas a la sesión Vamos México, que maneja el Crisma. Se lleva a cabo sesión ordinaria número 52. El Pleno del Ayuntamiento aprobó acciones como la revocación de licencia para construir ocho mil viviendas en Atotonilco, hasta desafectar predios a favor de escuelas, caminos y vialidades, y la donación de un terreno de dos hectáreas para erigir un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad. Con la asistencia de todos los integrantes del ayuntamiento, desarrollaron la sesión 52 ordinaria del mes de julio. Fueron ocho puntos que dieron lugar a su análisis, discusión y todos votados a favor. De inicio aprobaron la contratación de un despacho externo para transparentar y modernizar, con base a estudios y análisis, la depuración, corrección y actualización de los números de cuenta, superficies de suelo y de construcción catastral, que se traducirá en aumentar la recaudación hasta por 12 millones de pesos. A ello, el presidente municipal Ricardo Villarreal García dijo que San Miguel de Allende tenía el más penoso sistema catastral, por lo que enfatizó que este gobierno no dará lugar a suposiciones, se aportará al sistema para acabar con la discrecionalidad y cualquier intento de acto de corrupción que afecte al patrimonio de la ciudad. Asimismo, con 12 votos a favor, aprobaron la revocación de la licencia de factibilidad de uso de suelo para el desarrollo inmobiliario de interés social Lomas de Atotonilco, que contemplaba 8 mil viviendas y que autorizaron en la sesión de ayuntamiento número 76 del 16 de diciembre del 2011, ello complementando una orden judicial que se desprende de la resolución 557 del 2012 de la Cuarta Sala Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Fue un tema que desde inicio no estuvimos de acuerdo, tuvo muchas complicaciones porque está en nuestra zona patrimonio. Teníamos cinco días para asumir esta sentencia de revocación, que es una buena noticia, comentó Villarreal García. Luego, aprobaron la desafectación y donación de dos hectáreas aledañas al módulo de la Comisión Municipal del Deporte a favor de la Fundación Vamos México para la Asociación Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende, Crisma. Con una inversión netamente de la Fundación por 40 millones de pesos, el proyecto constará de tres etapas que iniciarán en noviembre del 2017 y concluirá en el 2022. Será con las instalaciones amplias, modernas y funcionales, en 20 mil metros cuadrados, para brindar servicios médicos de rehabilitación física y neurológica para personas con problemas neuromusculos-esqueléticos y otras discapacidades físicas. Es un modelo integral para personas de escasos recursos, donde además de diagnosticar, atienden y buscan la reintegración social del paciente a través de su capacidad de independencia, basados en la calidad y profundo sentido humanitario. Según cifras, en San Miguel de Allende y municipios aledaños, hay 2,325 casos de niños y niñas con alguna discapacidad y 2,405 de adultos. Del total, son 3,100 los que no pueden acceder a servicios de rehabilitación por los altos costos y saturación de pacientes en hospitales públicos. Por ello, el alcalde sustentó, hay que dejar mucha claridad, dijo que mientras mostraba públicamente el mapa del Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde el 2005, es un terreno en zona de equipamiento urbano, donde está además el edificio administrativo, el centro de atención a visitantes, la PGR, etc. Y dijo que quería dejar en claro que toda esta área significa espacios para el equipamiento de la ciudad como universidades. Dijo que ha escuchado en medios declaraciones falsos de gente que está desinformada y que lastima, porque todo esto es público. Este ayuntamiento sí respeta el uso de suelo y tiene una vigencia hasta el 2025. Estará el crisma pared con pared con el comude, señaló el alcalde. Bueno, pues un punto que ha sido controversial, esta donación de este terreno a Vamos México, y no tanto por el trabajo que se puede hacer por los chiquitines. Obviamente, bueno, pues Vicente Fox, Vamos México, ha tenido cuestionamientos importantes. Así que, bueno, no es el por qué se hace esto para ayudar a los jóvenes discapacitados, lo que se ha criticado, sino es el por qué lo va a hacer la Fundación Vamos México. Yo creo que ahí es donde ha habido cuestionamientos, cuestionamientos de varios ciudadanos. Y bueno, pues vamos con más. El día de ayer, Natalia Lafourcade y los macorinos arrancaron la gira Musas en Teatros Históricos, en el Teatro Ángela Peralta de nuestro municipio. Vamos a ver qué ocurrió ahí. Natalia Lafourcade estuvo en San Miguel de Allende, en el Teatro Ángela Peralta, presentando Musas, un homenaje al folclor latinoamericano en manos de los macorinos. Musas, una producción en donde se vive principalmente la voz y la calidez de dos guitarras acústicas que buscan entrar a la vida de las personas y dar, con sus resonancias de madera amorosa y calientita, cariño a sus corazones y almas. Esta nueva etapa musical nace de un deseo profundo de homenajear a las musas de Natalia, a sus inspiraciones de cantar para ellas y ellos, y al mismo tiempo poderlas compartir con su público. Este concierto explora nuestro pasado y nuestra esencia a través de las canciones e historias que se esconden noblemente entre palabras, acordes y melodías, en compañía de las guitarras de los macorinos, dos músicos que forman parte de la historia musical de México. Natalia Lafourcade continuará su gira Musas, inició en el Teatro Ángela Peralta. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese amor que me darás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, su Jillian, es un pecado que te dio, nueva ilusión en el amor. Se ha esfumado A la sierra que es más fácil negarlo Pero es un barraspa en mi boca mirando Yo no apretí a soltar amores Yo no apretí a dejarme ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que conocimos Para siempre amarnos Corazón tú sí sabes Quédate como a mí me gusta Soy la flor encendida Bien a color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes Quédate como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy caliente Vengo a responderte Corazón tú sí sabes Quédate como a mí me gusta Soy la flor encendida Me da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes Quédate como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy caliente Vengo a responderte Querida como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Corazón tú sí sabes Querida como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Cuando no te valdrías, quédate por siempre Quédate como a mí me gusta Porque soy valiente por esconderte, mi amor Quédate como a mí me gusta Mi corazón, corazón, tú sí sabés Quédate como a mí me gusta No necesitas hacerme, quererme, mi amor Quédate como a mí me gusta Cuando no te valdrías, quédate por siempre Quédate como a mí me gusta Que soy valiente por esconderte, mi amor Quédate como a mí me gusta Pues ayer muchos de los seguidores de Natalia La Forcade Pues pudieron estar en el Teatro Ángela Peralta Y bueno, pues arrancar esta gira Esta gira que el día de ayer Arrancó aquí en San Miguel de Allende Y bueno, pues continuará en más teatros de nuestro México Y bueno, pues cambiando de tema Pablo Rodríguez en entrevista vía telefónica Para Radio San Miguel Habla sobre los trabajos que realizan En la presa del Obraje Debido a que se ha reportado que se está dañando la cortina Efectivamente la intención de mi llamada Es poder aclarar una información O sea, dicho más puntual Aclarar una desinformación Que yo entiendo, Javier Que con intereses poco claros O oscuros O en el mejor de los casos desinformada Se dio a conocer sobre la presa del Obraje La verdad no habíamos prestado atención A estos chismes Malintencionados Que corrieron en días pasados Pero cuando por tu medio De comunicación serio Se tocó la nota Nos interesó aclarar la misma Fíjate que Te comento Haciendo Haciendo Ahora sí que Tocando la propia nota que se publicó Decía la misma, Javier No sé Si la están reparando O limpiando Así decía la nota Luego seguía diciendo La presa está casi seca Pero existe fauna en la zona Y es injusto se destruye a Díaz Verde Mira Lo único que se recogió de eso Es Se destruye la cortina De la presa Del Obraje Y luego pone la nota que dice Y se destruye Y pensando Por grandes hoteles en la zona Creo que la nota Se explica por sí sola Cuando Ya sé que yo reflexiono Que cuando se Mueven Importantes Cantidades de inversión Salen notas O personajes Para Para buscar Algún beneficio personal Y quiero señalar Como 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 ello Que lo único que se destruye Realmente con estas cosas Es la confianza de las personas Que genera Encono y malestar Buscando un San Miguel enojado Y triste Con fines que entiendo No tienen que ver Con una legítima Intención de información Sino yo creo Que lo que importa Javier En el fondo Para mi lea de entender Es Lucrar Tratando de generar Un capital Quizá político Mediante el desprestigio De los demás Y no desde el trabajo propio Seguro Será así Porque no tendrán De qué hablar En lo propio Pero ya verás Que en poco tiempo Saldrá el peine Mi querido Javier A ver Ahí El comentario Que Pues más fuerte Es que ¿Qué le están haciendo A la cortina Y a la presa? Porque Ahí sacaron Unas fotos En En las redes sociales Donde se ve Como que están Ves que tiene Como unos Cuadritos Por donde derrama La presa El obraje Y bueno Pues ahí se ve Que le están rompiendo Que ya Están como deshaciendo Esa parte En las fotos Que se han Difundido ¿Qué nos puedes decir Sobre esto? Mira Te lo comento Y quiero ser Ahora sí Muy enfático No se pretende Ni hay el interés Ni hay la posibilidad De tirar el pretil De la presa Esto es verdaderamente Un absurdo Y te explico Por qué Como se menciona En la propia Nota periodística Y como tú lo sabes Pues viste En días pasados Seguramente Desde tu casa Estaba totalmente Vacía La presa De agua Y se podía ver A partir de eso Que estaba vacío Con claridad Lo asolvada Que está La profundidad Que hoy tiene Es de 1.30 Centímetros De profundidad Prácticamente nada Por lo que tiene Cero riesgo hidráulico Pues no almacena Agua Pero Si tendría Riesgo estructural Si no se trabaja Aguas arriba Y me explico Brevemente Javier Al tener 1.30 Metros De profundidad O sea Nada Nos llegaría A la mitad De un cuerpo De una persona El arrastre De las piernas Y troncos Que vienen De aguas arriba Ya no los contiene Ya no los frena El agua Sino corren Sobre la propia Sobre El propio Lodo O el propio Suelo Y chocan Llegan a chocar Contra la cortina O O corona O corona O pretil De la presa Y esto Lo puede lastimar O fisurar Más aún Javier Si no se detiene La sol De aguas arriba Igualmente Aguas arriba Se terminaría De cubrir Por completo La presa O sea Hasta su corona Y entonces Derramaría Por toda la cortina ¿Qué caso Javier Tendría Tirar el pretil Si ya está Totalmente Asolvada Por completo Si se bajara El pretil ¿Para qué Se tiene A nivel De tierra? No tendría Ningún sentido La presa Como tal Lo que se queda Abajo Es un absurdo El comentario Lo que se tiene Que realizar Insisto Javier Nuevamente Son trabajos Aguas arriba Para contener El asolve Pues el peso Del asolve Javier Es mayor Que el del agua Y esto Si afecta La cortina Para su duración Y hace más Difícil y costoso El mantenimiento De las mejoras Para mantenerla Lo que si puede Ocurrir Al estar Totalmente Asolvada Y te quiero Insistir Porque se vio Claramente En días pasados El asolve Es la caída Del agua La caída Del agua Por encima De la cortina Eso si puede Ocurrir Debilitaría El muro Y se podría Fisurar O dejar De ser útil Efectivamente Al deteriorarse La cortina Si cayera Por lados Que no corresponden En lugar De ir Por donde Tu bien Señalabas Que se llaman Escotaduras O salida De demasía Que por cierto Son muy pequeñitas Hoy tienen Un metro Prácticamente Un metro Sesenta y cuatro Centímetros De apertura Hemos trabajado Arduamente Desde hace muchos años Se abierta Desde hace muchos años Para preservar La bella cortina Y Que deben decir Ir haciendo los trabajos Que son trabajos Por cierto No solamente Muy serios Técnicamente Sino muy costosos Para poderle dar Mantenimiento Y conservarla Hoy más que nunca Hoy más que nunca Y dentro de otras cosas No solamente Por su belleza Sino porque Es importante Esta presa Aguas abajo Para la población Para la población Entonces Insisto Por diversas razones Es absurdo Y mal intencionada Esta información Mira Te voy a poner Si me permites Un ejemplo Muy claro Si tú tienes una casa Y le dejas de dar Mantenimiento Por más de 30 años ¿Qué ocurriría? Si no La impermeabilizas O la dejas de pintar O de limpiar Y la abandonas Por completo Pues yo pienso Que realmente Lo que va a suceder Es que se perdería Por completo La casa Se reblandecería Que entraría agua Las losas Se colapsarían Bueno Pues ahora imagínate Una cortina Que está sufriendo De la intemperie De las condiciones Climatológicas Los cambios Y lo más grave Javier Insisto Más que ello Es la negligencia Desinterés En algunos casos De personas O de lugares Aguas arriba Que por desconocimiento Descuido Desinterés O intereses propios Este Están destruyendo Con la falta De trabajo Oportuno La cortina De la presa En realidad Pues ahí está Pablo Rodríguez Cáceres Quien pues Es el dueño De Santa María Del Obraje Y que bueno Pues colinda Precisamente Con esta cortina Y pues nos habla Y bueno Pues es interesante Esa cortina No tiene mantenimiento Y bueno Pues también nos dice Que pues tal vez La situación Que ocurre Es que pues Debido a esto Pues se Está Cada vez Tiene más Por ahí Más lodo Tiene más lodo Precisamente La cortina De el Obraje Y bueno Pues vamos A ir a un Corte Vamos con la siguiente Nota Vamos con la siguiente Nota De el día De hoy Que le tenemos En esta tarde Bueno Pues le quiero Comentar Que Jalil Aragón Del sindicato Comenta que están Trabajando Para llevar conferencias A los productores De el tianguis Amanatli Por lo que el próximo 16 de julio Tendrá una plática Con el tema Del agua Del domingo 16 de julio Donde tendremos Conferencias Talleres Y un diálogo Bien interesante Acerca del tema Del agua Muy bien Esto será aquí En el sindicato Aquí en el sindicato A las 10 de la mañana Empezaremos con las actividades Vamos a publicar El programa Ya específico Habrá Habrá actividades Para niños Jóvenes Y adultos Muy bien Y bueno Y el espacio Va a ser contemplado Para que tarde Continuidad Al tianguis Amanatli Y de los productores Para que puedan También poner Sus mesas Y ofrecer Los productos Muy bien Y bueno Entonces Son conferencias Varias Las que tengan Sí Conferencias De cómo está La situación Del agua De ecotecnias Que están ya aquí A la disponibilidad De todos Y talleres siguientes Ahí se va a dar el programa Para que todos Podamos asistir Enterarnos Y compartir la información Y bueno Y es como En el tema De dar Como sí Un tema específico Para capacitarnos Para compartir Pero también Para que esté Este espacio Habilitado Para productores locales Compartir sus productos Ok Además Un tema importante Este del agua En estos momentos Sí Creo que A nivel ¿No? A nivel ya global Pero pues ya Tenemos información Muy local Muy específica De qué podemos hacer Y de cómo está La situación del agua Así es Se pretende Que este tipo De conferencias Y bueno Tratar algunos temas Se siga dando Aquí dentro De este espacio Sí Queremos Transformar Este Apertura De los productores También en un Tema específico Entonces vamos a hacerlo Mensualmente Una conferencia Un taller Una presentación De libro Y con espacio A la venta O compartir O intercambio De productos locales Muy bien ¿Quiénes estarán Impartiendo las conferencias? Va a ser de todo Estamos ahorita Estandeando Qué es lo que se necesita Qué es lo que la misma Comunidad nos está pidiendo O exigiendo Y va a ser temas Económicos Ecológicos También muy especiales Como para los productores Y estamos también Abriendo la invitación Si hay ahí Exponentes Que están invitados Que están interesados En compartir un tema En específico Pues estamos recibiendo Esas propuestas Y así mismo Estamos habilitando Otras que sabemos Que están ahí Que todavía no levantan La mano De yo quiero compartir También estamos abiertos Para recibir eso Muy bien Jalil Para quienes Aún no se enteran De qué es este Tiangui Samanatli Platícanos un poco De ello El Tiangui Samanatli Había estado siendo Presentado aquí En el sindicato Una vez al mes Y era la propuesta De compartir Productos locales Ya sea A compra-venta A intercambio Este Y a Bueno Y a compartir Los aprendizajes De cómo se hacen ¿No? Los productos Y ahora estamos Este Llevándolo un paso Más allá De compartir Una conferencia Un taller Un Algo muy específico Para que traiga Público Y que nos informemos Y hagamos tejido social Toda la misma vez ¿Cómo poder integrarse A este El Tiangui Es nada más Avisándonos Que quieren participar No tiene costo En la mesa Es nada más Traer los productos Y pues estar aquí Pendientes Y compartir también Desde su experiencia Hacia esto Que estamos empezando Muy bien Entonces Próximo domingo 16 Próximo domingo 16 Aquí estamos En el sindicato En las oficinas Recibiendo las propuestas Ya sea de conferencia De taller O apartar la mesa Para ofrecer el producto Bueno pues ahí está la invitación Al sindicato Y también lo vamos a invitar Ya viene La coronación Más que la coronación Primero La elección De la reina Y del rey De la UDL Para esto Para esto Nos invitan Alumnas de la UDL Sandra Correa Quien es alumna De la UDL Nos invita A este evento A este evento Perdón En la ingrata A invitarlos A un evento Que estamos organizando Somos de la carrera De administración De empresas Del grupo 901 Venimos a invitarlo El día de hoy Este para La gran final Que se va a llevar a cabo El viernes Siete de julio A las ocho y media pm En lo que es Las instalaciones De la ingrata ¿Dónde está la ingrata? Es en mesones Número Número cuatro Ah ok Ahí por donde era Lo que era el minti Ahí pegado Lo que era el callejón Lo que era el callejón Ahora se llama la ingrata La ingrata Ok Bueno Ahí en la ingrata ¿A qué horas? A las ocho y media A las ocho y media El viernes Este viernes Ajá Ocho y media ¿Y pueden ir porras y todo? Puede ir toda la gente Que nos está escuchando Cualquier gente de San Miguel Está invitada Y las porras tranquilas Las porras tranquilas Pero Sí son tranquilos Ahí en la UDL Sí, muy tranquilos ¿Cuántos candidatos hay en la final? Este son cinco candidatas Y cinco candidatos A lo que es Rey León Ah, también va a haber Rey León Sí, son hombres y mujeres Cinco mujeres El Rey León es como el Rey Feo En los carnavales Pero aquí es el Rey Guapo Aquí es Guapo Ah, ok A ver, dinos los nombres ¿Quiénes son los que participan? Para las candidatas Tenemos a Rubí Escobedo Hernández Que es de la preparatoria de Bueno, de ahí de la Universidad de León Tiene 16 años Y está concursando Su porra es la color dorada También tenemos a Jania Jal González Ella también es de preparatoria Tiene 16 años Y su porra es blanca Tenemos también lo que es Valeria Tobá Ramos Ella es de la licenciatura de Derecho Tiene 22 años Y su color de porra es roja Así como también tenemos a A Jennifer También es de la licenciatura de Derecho Ella tiene 21 años Y su color de porra es blanco Y tenemos también a lo que Bueno, es ¿Cómo se llaman? A Rubí A Rubí Hernández Escobedo Pero ya no se había dicho a Rubí Sí Entonces te olvidó una A Daniela Carbajo Daniela Carbajo Ella es de la especialidad De administración de empresas Y su color de porra es fuchsia ¿Y es de tu carrera? Daniela Carbajo Y de los hombres Tenemos a Raimundo Anaya Él es de preparatoria Su color de porra es el morado Tenemos a Diego Alfonso Su carrera es de Derecho Y su color de porra es el guinda Tenemos a Edson Torres Él es de administración de empresas Y su color de porra es el rojo Tenemos también a Andrés Silva Él es de la licenciatura de Derecho Y su color de porra es el dorado Y tenemos a Andrés Bueno, también se llama Andrés Pero él es de bachillerato Y su color de porra es amarillo ¿Y cuál es? ¿Tú a quién le vas de los hombres? No puedo irle a ninguno ¿No le puedes ir a ninguno? No ¿A poco no tienes uno que dices Ese está bien rorrito, ¿no? No, yo le voy a todos Que gane el mejor Ah, ok Muy bien Pues entonces Todo el mundo a participar A unirse a la UDL Que siempre es muy entusiasta En todos estos eventos Y pues a que tengan Su reina y su rey Sí, también queremos aprovechar Este espacio Para agradecerle al presidente Licenciado Ricardo Villarreal Que nos ha apoyado En todos nuestros eventos También al licenciado Osvaldo García Al licenciado Rosario Y a Manuel Murillo También al secretario del ayuntamiento Y en general A todo Todo el honorable ayuntamiento Que siempre nos ha apoyado En todos estos eventos ¿Quién es el secretario del ayuntamiento? Gonzalo González Ah, muy bien Ok Entonces todos ellos Les han apoyado muchísimo A la UDL Sí, muchísimo Y les agradecemos Que estén Bueno, que estén Este Apoyando a todos Lo que son Los estudiantes De aquí de San Miguel